qué tal amigos cómo están yo soy checo y bienvenidos a un episodio más de unboxing y hoy traemos esto que está padre que son los grumblings que nos mandaron los amigos de bandai así que pues vamos a enseñar si los vamos a abrirlo en el unboxing completo de entrada pues como lo ven es como realmente es un monstruo como un grumblings que es un grumblings pero lo más padre es que estos personajes me les vamos a leer un poquito la historia que viene de este lado ellos son son los grumblings que viven en secretos escondidos de los humanos son muy enojones tanto que de un coraje pueden causar caos desastres y erupciones algunos han tratado de separarlos y domesticarlos pero ten cuidado molestarlos puede provocar un ataque de ira así que entonces por ejemplo aquí nos dice reglas no lo agites no lo molestes y no lo voltees en este caso hay que hacer todo lo contrario hay que molestarlo hay que pegarle para que justamente entre en locura total y ver qué pasa quieren ver qué pasa bueno vamos a abrirlo primero a sacarlo obviamente muy importante el instructivo siempre algunos gusta leerlos a otros no listo y a ver justamente aquí aquí abajo tiene su un botón y ah caray salió medio gaseoso el amigo eh otro tiene más de 80 sonidos diferentes ok entonces el caso es molestarlo lo puedes poner de cabeza que dicen que no le gusta sí enójate no me importa creo que hace enojón no se relaja se tranquiliza pero otra vez vamos a molestarlo no se relaja la tuya jaja 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 jajaja hasta pues lo sacan en un ojo jaja se relaja y de hecho lo podemos dejar aquí ya tranquilo vol tranquilo en cualquier momento Se va a escuchar como empieza a roncar Duérmete 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 Te estoy viendo Ya duérmete mejor Bueno, yo me despejo a los amigos Antes de lo que se duerma Bolt Les voy a enseñar que también pueden encontrar a sus amigos De solamente de Bolt Que es Idrit, Tremor y Scorch Ahí está Está el ronco Producción Pasen a Bolt No te duermas, es temprano No te lo quejes Ya se relajó Nosotros también ya sacamos toda nuestra furia Que traíamos hoy del día de trabajo Y ya lo saben juego amigos, busquen sus Grumblings En su tienda favorita La verdad se la pasan muy bien Si utiliza unas pilas, dos pilas AA Pero pues nada del otro mundo Van a pasar muchas horas de diversión Se pueden desestresar ustedes Que se desestrese su amigo Grumblings En este caso Bolt Y bueno juego amigos Eso ha sido todo por hoy Yo soy Checo Sigan aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables Y nos vemos hasta la próxima Chau